A ver, lo que podemos hacer por acá es el beta, lo puedo pasar acá a este lado, ¿no?, como puestos por el vértice, ¿listo? Lo que también podemos observar por acá es de que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, o sea que sería beta más theta, ¿no?, porque estos dos vienen a ser este de acá. Y podemos aprovechar quizás, prolongar acá, ¿no?, ya que si en este de acá es un triangulito donde hay un ángulo interno y un ángulo externo, este tendría que valer, ¿qué cosa?, omega menos x, ¿no?, ahí está. Ahora, analízame este cuadrilátero, que te das cuenta la suma de dos ángulos internos viene a ser igual a la suma de dos ángulos externos, ¿no?, o sea que sería omega más beta es igual a omega menos x más beta más theta, ¿no?, ahí está, ¿listo? Y después analizamos este de acá, ¿no?, este pequeño triangulito en la cual se da cuenta que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo viene a ser 180, ¿sí o no?, entonces por acá decimos theta más beta más a es igual a cosa a 180. Y te das cuenta que beta, perdón, omega y omega se va, beta con beta se va, theta con theta se va, y te das cuenta que a más b, ¿cuánto vale? 140, ¿no?, que es igual a 180 menos x. Ya, pues, el menos x pasa al otro lado con signo positivo y el 140 pasa al otro lado a restar, es por eso que tu x viene a ser casita, pues, mucha. Gracias.